Tu raza Me pone bien al palo, yo lo encaro, yo le doy Este locurón que me pegó Ya no lo para nadie, muero por ese minón ¿Qué pasa mamasa, ricasa, tan ego, deja vida O me amotino yo en tu casa? ¿Qué pasa minasa, bombasa? Me acerco y en la calle te doy masa porque taza Eso es pirao, pirao, pirao Me pone de las chapas, me tiene muy volado Eso es pirao, pirao, pirao No me dejes de cara, te disfrutas todo el año ¡Sí, sí, sí! ¡Guacha! ¡Tu raza! ¡Qué avionazo esa chabona Mata su lomo y sin chabomba Me atrapa tanto esta guacha Que si la veo se me levanta Este locurón que cargo hoy Me pone bien al palo, mato por ese minón Este locurón que me pegó No me hagas más chamullo que de pecho yo te doy ¿Qué pasa mamasa, ricasa, la caretea de gata cuando pasa por mi casa? ¿Qué pasa minasa, bombasa? Me acerco y en la calle te quito todas las mañas Esto es pirao, pirao, pirao Esta turrita loca me dejó descontrolada Esto es pirao, pirao, pirao No me dejes de cara, te doy puta todo el año No te hagas la cartelura, cero onda, tienes guacha Por culpa tuya estoy pirao Esto continuará Sí, continuará el 2 y 13 En Borja Cumpliendo los 50 años De Cuarteto